El Trolli es bueno, me pone una instantáneo, son demasiado buenas las rankeadas brasileiras El Trolli me mató en B, se fue a dar la vuelta a medio el ratón A ver, a ver que mirá los canas, estos los otros hueon hermano Es que se guarda la actitud en esas dos aquí No me prometo cdn Cdn PasaB, pasoB ¡Los enemigos! ¡Está bien jugado! Medio, medio mercado. Paso B, paso B. Un chibida, Heise y un chamber. Mano, le puse guate a tres hueones, ¿me estáis hueando? ¿No, matean uno solo? Alge, si está con un chupida. Quebró mi fío. Y el cara pasó bien, no. Fib, sum up Fib de casa Pasó a 7 Ah, hermano, viste si era la wea Te retardado, culiado Fib de casa Je sais exactement où vous êtes Tiens, tiens Tiens Merca, merca Buena Bienvena, Boca Bienvena Estaba, veste cara Ah, va les filles Je t'humare Bambi, Bambi Bambi Tu y étais Presque Abre, abre 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 Je sais exactement où vous êtes Non, 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 non Regarde tout la Je te Bon, où se cachetit le 2 ? Spike, rose, dernier joueur en V 1 o 3 1 1 Oh I didn't need a dragage It's actually my spot It's actually my spot It's actually my spot Yo te he visto. Oh, perdí mis ojos. ¡Afronte, perdí! Pasó, pasó uno, pasó uno. La raíz. Subió ali, la izquierda, raíz y la izquierda. Mais una escada, subiendo bomba. A la derecha. Lúcan en mi. Vamos a la derecha, vamos a la derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabe! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡No es la derecha! ¡Ela, descaje! ¿Bon? ¿O se cachan todos? ¡Trouvé! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Bangashi a mi... ¡Apala, por favor! ¡Can ennemi! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Apala, por favor! ¡Apala, por favor! ¡Apala, por favor! ¡Para, por favor! ¡Apala, por favor! ¡Apala! ¡Apala! ¡Escúbrem! ¡Para, por favor! ¡No, no, 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 no! A la izquierda Cuidado izquierda Estoy marcando el humo yo Costa, costa Batear uno Quarto estar Avenida Dale Medi Estou sago Vuelta ¿Tú quieres disparar? ¿O volver a la punta? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Mate, mate! ¡Mirado, mirado izquierda! ¡Tengo guardián ahí! ¡Para un poco el juego! ¡Está indo! ¡Tención a boca! ¡Só pasar! ¡Só pasar! ¡Tención a boca! ¡Plus de 30 segundos! ¡Quebró, quebró! ¡No! ¡Mirado! ¡Está costa! ¡Está costa, está costa! ¡No hay una caja! ¡Spy, pose! ¡Váfame! ¡Espera! ¡Vo pij! ¡Está! ¡Está! ¡Moderé, moderé! ¡Está en la derecha, ¿no? ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Abre, mano! ¡Abre, mano! ¡Por qué fecha! ¡Morón último es pronto! ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Vamos para la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Ah! ¿Vamos a la derecha! ¡Und vamos a verla! ¡No, no! ¡Den suave! ¿Qué es lo que se ha recuperado? ¿Qué es lo que se ha recuperado? ¿Qué es lo que se ha recuperado? Sí, sí Tiene brazo El tén fechado Voy a posar el spike Ahora, yo la izquierda un poco Izquierda, tu es izquierda J'ai perdido mis ojos Caje de clancher Joga por último, ¿Vocé? Bambi, bambi Yo juego, yo juego Bambi, bambi Bambi, bambi Bambi, bambi Bambi Bambi, bambi Bambi, bambi Bambi, bambi Bambi, bambi Bambi, bambi 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 Je dois attendre un peu Un ennemi J'ai laché Bora, 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 tiene que pasar Va, va Vale, trae este otro Deja, deja Deja, deja Deja, deja Tosego, tosego, va a mangar aquí y va a abrir Comandante, flash Mandate pegue a menudo de me Bombi, bombi Declan Ayy Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja 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 Ah bueno Pues no Deja Deja Calma, calma Ult Ult a bombi, smoke a CT, smoke a CT ¡Vale, ult a usta! Voy a estar aquí ¡Es parte! ¡Dude marqué! ¡Ay, por boqui! ¡Bocad! ¡Bocad! Aquí encima, aquí encima. ¡Bocad! ¡Bocad! ¡Está en el ultimo! ¡Está en el ultimo! ¡Está en el ultimo! ¡Se comió el carne! El One... ... entregó la ronda donde vio que nosotros llevábamos todos para la... El One se fue para allá. ¡Mira cómo se llama, po, weón! ¡Toyota! ¡Está atelando, su culio!